Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Seguramente que si os digo Akenatón, Ramsés II, Tutankamón, Seti I, Keops, Kefren, Hasesud... Seguramente que todos conocéis estos nombres y sabéis que os acabo de mencionar a faraones del Antiguo Egipto. Pero, ¿qué pasa si os digo Aouibra Hor o Hor I? ¿Quién lo conoce? Pues también fue un faraón de Egipto. Así que, si quieres saber todo sobre este faraón poco conocido, quédate en este vídeo. Hor I fue un faraón de la dinastía XIII. Su nombre, Aouibra, quiere decir Ra se alegra y su reinado fue bastante breve. Probablemente el reinado duró menos de dos años. Hor I fue un gran admirador del faraón Amenenhab III y esto se sabe gracias a los vasos canopos de Hor I, ya que están sellados con el nombre de Amenenhab III. Y además, Hor I mandó a restaurar la pirámide de Amenenhab III que se encuentra en Dasur. La tumba de Hor I fue descubierta en el año 1984 en Dasur y estaba al norte de la pirámide de Amenenhab III. Se encontró la momia intacta de este faraón, también se encontró un sarcófago de madera, pero la tumba había sido profanada. En la tumba estaba la famosa estatua del Ka de Hor I. Es una estatua que mide 1,70 centímetros de altura y actualmente la podemos encontrar en el Museo Egipcio del Cairo. La momia nunca ha sido desvendada, pero en el año 1960 se le realizaron una serie de análisis por rayos X. Estos análisis revelaron que la momia no presentaba ninguna fracturación ni nada extraño y se determinó que este faraón murió cuando tenía una edad mediana. La estatua estaría completa si no le faltaran los dos bastones de mando de los faraones. Es una estatua del Ka, así que lo que está representando esta estatua es el alma de Hor I. Este tipo de estatuas la verdad es que eran muy pero que muy importantes para los antiguos egipcios, ya que por ejemplo pintaban alimentos en las paredes de la tumba porque pensaban que el alimento era para el Ka, es decir, que ese Ka se iba a alimentar realmente de lo que estaba representado en esa tumba. Así que chicos aquí terminamos por hoy con la historia del antiguo Egipto y bueno ya habéis conocido un poquito a un faraón que ya os digo se habla muy poco sobre él. Así que os dejo este pequeño vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y si es así darle al like, comentar y decirme también cositas porque quiero saber qué os parece este tema y si os gusta el canal y aún no estáis suscritos ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que así os vayan llegando las notificaciones de todos los vídeos que vaya subiendo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!